Hola a todos mis amigos, les saludo desde arriba y en serio 97.9 de la banda FM, la nueva alternativa de la radio. Quiero invitarlos para que me escuchen de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Salsa, vallenato, reggaetón, champeta, música urbana, tropical, de todos los géneros para disfrutar los 97.9. Se pilla la arregla de S&P y se formó la trecocha y todo el mundo brinca. Tú me fascinas, me vuelves loco, no te imaginas, cuando te adoro. Mi gata, super hipermega contra guillac, tiene un boni grande que se le va a botar. Ya no se falta un beso, que le dé una rosa. Al aire, Jorge Escobar Jr. en el 97.9. Ya lo sabes, tengo la línea WhatsApp 301-715-09-109, cumpleaños, felicitaciones, lo que tú quieras. Además que tengo sección de humor, te voy a hacer reír con los chistes, con los invitados. Igualmente tendremos muchos artistas, muchos concursos, premios, ganan muchos premios. Con los 97.9 de Riveleña Cerebral, aquí está 97.9. Tu estación, tu nueva emisora, Barranquilla, para toda el área metropolitana. Si estás en Soledad, si estás en Manaco, si estás en Galapagos, en Puerto Colombia, en cualquier lugar de Barranquilla, sintonízalo en el 97.9 en la banda FM. ¡Chiste! Arriba las manos, esto es un asalto. Oye, tú que estás loco, chico, que tienes un gato en la mano. Arriba las manos, todos, o aprieto al gatillo. Mi amor, estoy embarazada. ¿Qué te gustaría que fuera? Una broma. Si te gusta la música de Oscar Prín, la escuchas por Riveleña Cerebral. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas. La que es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo suave en tu placerme. ¡Apogándole nuestro champeta urbana, el tigre Fyderby, con la cegueta! Se lo recomiendo, muchachos, ¡pelúcate! S sigui, 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 agarrá en tu pareja y comienza a bailar, bailando en la camita dando cegueta. S sigui, quis, sa si, quis, agarrá en tu pareja, comienza a bailar, bailando en la camita dando sequeta. Bájate y suben, muévete más, dale, venduro, dale, sequeta. tus artistas favoritos del bailarato, Silvestre Ago, Martín Elías, el Moro Zabaleta, muchos más, ya saben, de lunes a viernes de tres a cinco de la tarde, lo mejor del bailarato, lo nuevo Diva Míasón, también suena lo noventa y siete punto nueve Este es el sonido Concierto Ribereña del Cereo noventa y siete punto nueve Sabrosura, muda Ya solé el atardecer Sentado solos frente al mar Besándome besándote Nos tratamos de un momento espesar